Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 Le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huahutzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2 Hola que tal, bienvenidos, esto es Noticias Ale y después de un par de emisiones de no estar con ustedes, este fin de semana tenemos preparada muy buena información al respecto y del cual, pues bueno, así como anteriormente ya le venía comentando, de alguna manera posiblemente iremos cambiando la forma de emisión de cada una de las notas que se van generando dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, pero pues de ello ya le estaremos comentando, le estaremos ya confirmando más adelante. Por lo pronto lo invito a que nos acompañe, esto es Noticias al Día, es viernes ya, 7 de junio de 2019. Concluyen embellecimiento de espacios religiosos en Coronango, al inaugurar el pintado de un espacio religioso mediante el programa Te Quiero Coronango, Antonio Teuclicuaucle aseguró que ni un solo peso se usa de manera discrecional, ya que todos los pagos que hace la ciudadanía ingresan a las arcas municipales y se expide un comprobante fiscal, además de que cada apoyo que se entrega se comprueba, por lo que su administración continúa emprendiendo obras y programas en beneficio de todos los ciudadanos, como el apoyo contra actores a campesinos a través de Sembrando Esperanza, entrega de apoyos a través de la jornada Primero el Pueblo, así como del envejecimiento a diversas edificaciones en el municipio y sus juntas auxiliares, finalmente adelantó que en breve se obsequiarán gratuitamente mochilas y útiles escolares a estudiantes de preescolar y hasta bachillerato. En otro de los temas, dentro de lo que es también aquel mismo municipio, realizan acciones de reforestación en Coronango con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. El pasado 5 de junio, al encabezar en el campo deportivo de la Junta Auxiliar San Antonio Mihuacán los primeros trabajos de la jornada de reforestación, Antonio Teuclicuaucle, presidente municipal, resaltó que la mejor forma de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente es con acciones y poniendo el ejemplo. En el lugar, y acompañado por funcionarios municipales, el edil y estudiantes de diversos planteles, padres de familia, docentes y el presidente auxiliar de Mihuacán, Agustín Juárez Ramírez, plantaron cerca de 500 árboles de las especies, cedro blanco, fresno y encino rojo, que fueron donados por la organización Raki, Sensibilidad Ambiental y de Casas AMP, por lo que agradeció el apoyo y destacó la importancia de que tanto la sociedad como el gobierno trabajen de manera coordinada para cuidar el medio ambiente en beneficio de las actuales y futuras generaciones, señalando que durante su gobierno se realizarán varias jornadas de reforestación con el objetivo de contribuir al cuidado de nuestro planeta. Continuando con otro de los municipios que conforman el octavo distrito, busca a Xoxcla fortalecer obra pública de la mano del gobierno estatal y federal. El alcalde de San Miguel Xoxcla, Ángel Flores Ramos, se reunió con el secretario general de gobierno del Estado de Puebla, Fernando Manzanilla, durante la conmemoración de los 500 años del municipio en México, quien asintió la necesidad de los gobiernos municipales de acceder y gestionar más recursos del ramo 33 para consolidar y fortalecer las estructuras de los municipios, en donde además señaló que el Programa de Desarrollo Institucional Municipal, BIM, tiene como objetivo dotar de herramientas, tecnología y de mejores prácticas a los ayuntamientos que les permitan una mejor administración pública. Mientras que por su parte, Flores Ramos refrendó su compromiso de trabajo con el gobierno federal y estatal y también adelantó que desde este 7 de junio darían inicio en el municipio al programa de bacheo, con el que beneficiarán a más de 5.000 habitantes en Xoxcla. En más de la información, inauguran módulo de atención para caninos y felinos en Claltenango. En días pasados, las autoridades del municipio de San Pedro Claltenango, que encabeza Javier Pérez Pérez, llevaron a cabo la inauguración del módulo de atención para caninos y felinos. El primero inaugurado en todo el estado de Puebla, en lo que va de la presente administración estatal, el cual estará operando todos los días hábiles en la plaza comunitaria, ofreciendo servicios de esterilización, vacunación y diagnóstico para perros y gatos, con la finalidad de concientizar a la sociedad en la tenencia responsable de mascotas, así como de fomentar la prevención de enfermedades, ya que las mascotas requieren cuidados y atenciones por parte de sus dueños, quienes a su vez adquieren deberes y obligaciones para poder contribuir con una mejor convivencia, tanto en el hogar como en espacios públicos. En más de la información, en otros temas, continúan operativos pasajeros seguro en Juan Cebonilla, con el fin de inhibir el robo a usuarios del servicio de transporte público. Autoridades del municipio de Juan Cebonilla continúan llevando a cabo el operativo denominado pasajero seguro en distintos puntos de la Federal México-Puebla, principalmente, realizando una inspección en diferentes horarios a las unidades de diversas rutas que corren sobre dicha vialidad y con ello salvaguardar la integridad y objetos materiales de la población, que tiene que trasladarse de un punto a otro por aspectos personales o de trabajo, acciones que, de acuerdo al edil de aquella demarcación, fue Lozano Alameda, han funcionado muy bien, por lo que continuarán trabajando en beneficio de la ciudadanía, a quien hizo extensa la invitación a denunciar cualquier hecho delictivo e incluso de los propios elementos de seguridad municipal. Y es que, pues aquí recordándole también parte de lo que es este tema, tenga usted a la mano los números telefónicos de cada uno de sus municipios, en lugar de hacerlo de manera a lo que es al 911 o 911, porque es una de las formas en que pueda tardar mucho menos si es que tiene usted los números telefónicos de emergencias de su comunidad. En otro de los temas, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de Protección Civil Estatal, informó que para las próximas horas se pronostica que prevalecerán en la entidad condiciones de nubosidad y lluvias intermitentes debido al transporte de humedad desde el Océano Pacífico, favorecido por un sistema de baja presión proveniente de Estados Unidos. De acuerdo al pronóstico, la Secretaría General subrayó que no se esperan efectos negativos, aunque César Orlando Flores Sánchez, titular de la Coordinación General de Protección Civil Estatal, precisó que en las sierras norte, nororiental y negra se prevén lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, además de lluvias moderadas e intensas en Cerdán Valles Centrales, así como en la Angelópolis, preponderantemente en San Andrés Calpan, San Lorenzo Chautzingo, Huejotzingo, Neltican y San Nicolás de los Ranchos, dentro de lo que es el octavo distrito, además de Texmelucan, El Verde y Clahuapan, donde incluso no se descarta caída de granizo, y es que los modelos de predicción numérica del tiempo indican que el potencial de precipitaciones va a continuar en todo el estado durante lo que resta de este viernes, y el fin de semana con probabilidad de que a inicios de la próxima semana, las lluvias disminuyan considerablemente en toda lentidad, así es que si usted va a salir, llévese su paraguas y en caso de que no tenga necesidad de salir, pues mejor quédese en casa. Pasando a otro tema, Domingo Arena realizará primera Feria del Capulín 2019. Este sábado y domingo 9 de junio, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza Javier Meneses Contreras, llevará a cabo por primera ocasión la Feria del Capulín 2019, fruto agridulce con mayor contenido de vitaminas A, B y C, y rico en minerales, con importantes porciones de ácido cítrico, málico y cianídrico, por lo que contiene casi todos los elementos que necesita el organismo humano. Y es que por sus propiedades también se le da diferentes usos, como relleno en tamales, jaleas, mermelada, atole y en licores, así como para tratar la tos, aliviar la diarrea y el dolor abdominal mediante una infusión que se endulza con miel de abeja, entre algunos otros. Por lo tanto, no olvide visitar esta feria que se realizará en la explanada municipal durante este fin de semana, en donde además de encontrar este fruto y sus derivados, habrá conferencias y talleres para productores, entre algunas otras actividades. En otra más de las notas, próxima semana presentarán proyectos sobre Complejo Metropolitano de Justicia en Huejotzingo. La presidenta de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, dio a conocer en recientes días que la siguiente semana se estará presentando el proyecto final de lo que será el Complejo Metropolitano de Justicia, que se ubicará en el edificio actual de los juzgados, en el cuarto barrio de la Cabecera, y que convertirá a Huejotzingo en el primer municipio en contar con un centro de convivencia familiar, en el que se atenderán temas de divorcio, pensión alimenticia, entre otros, por lo que será un proyecto mucho más integral que una casa de justicia al contar con juzgados penales, familiares, civil y un área de mediación de solución de controversias. Asimismo, la Edil resaltó que en un tiempo aproximado de tres meses se realizarán otras adecuaciones al edificio de acuerdo a las indicaciones del Tribunal Superior de Justicia, del cual, señaló, absorberá la nómina una vez entre en funciones, por lo que no se convertirá en un elefante blanco, como ha sucedido en otros casos. Y para ir concluyendo con nuestra información preparada para este fin de semana, le comento que Ayuntamiento de Huejotzingo y Balún Latam premiaron a emprendedores huejotzincas. Después de cinco semanas de trabajo intenso de emprendedores y líderes sociales, este jueves la alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, en conjunto del director de Balún Latam, Joshua Martínez Villaseñor, entre otros personajes de instituciones educativas, gubernamentales y empresariales, llevaron a cabo la premiación en efectivo de más de 17 proyectos de jóvenes emprendedores, de los 160 que fueron elegidos y capacitados de manera intensiva por 14 líderes y agentes de cambio provenientes de diversos países, de un total de 360 proyectos que postularon para participar, ante lo cual, el director de Balún Latam destacó que con esto se comprueba la importancia de la vinculación de distintos sectores para poder detonar el desarrollo de los territorios en México. Hicimos una convocatoria en la que 360 personas, proyectos, empresas, se postularan para ser partícipes de este programa. Fueron elegidos de estos 160 representantes de distintas localidades y recibieron un programa de capacitación intensiva por 14 jóvenes de distintos países de Latinoamérica, tuvimos una chica española también y mexicanos, para poder dar pies y cabeza a estos proyectos que se estaban implementando, impulsando, desarrollando. El día lunes hicimos una preselección con los mejores 17 proyectos de los 160 proyectos que se trabajaron. Hoy se comprueba la importancia de la vinculación, una vinculación que se da desde los distintos sectores que hoy pueden ver al frente, sector público, sector privado, academia, sociedad civil, habitantes, para poder detonar el desarrollo de los territorios en México. Por su parte, Angélica Alvarado señaló que uno de los pilares del municipio es precisamente el desarrollo económico, sin embargo, enfatizó en que no solo se trata de atraer a las grandes empresas, sino de impulsar también a los microempresarios y emprendedores para que se siga generando una mayor economía y empleos, siendo prueba de ello la inversión a esta iniciativa de medio millón de pesos para que todos aquellos proyectos reconocidos lo inviertan en insumos y lo multipliquen, ya que fue un compromiso el de apoyar a los emprendedores, por lo que espera que el próximo año que se abra otra convocatoria, otros proyectos se sumen a participar. En total, nosotros como ayuntamiento estamos haciendo precisamente una aportación de 500 mil pesos, que eso la verdad pudiéramos salir y entregarlo en otras cosas, pero no. Lo que nosotros buscamos es precisamente apoyar a los emprendedores, que se siga generando economía, que se sigan generando más empleos. Uno de los pilares importantes de esta administración y algo que nos preocupa y nos ocupa diariamente es precisamente el desarrollo económico. Pero no solamente atraer a las grandes empresas, no solamente a los grandes desarrolladores, sino también apoyar a nuestros emprendedores. Ya vieron que es una realidad. Para que ojalá el próximo año que estemos abriendo otra convocatoria, ya sepan de qué se trata. Y bueno, pues también desde aquí hacemos una extensa felicitación a todos los que participaron, a todos aquellos reconocidos y ganadores de este proyecto, de esta iniciativa de Balunglatam dentro de lo que es el municipio de Huejotchengo. Por nuestra parte, esto ha sido todo aquí en Noticias al Día. Le recordamos, nos acompañen o sigan en redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones, en donde podrá encontrar una mayor información, no solamente municipal o regional, sino también a nivel estatal y nacional. Pásenlo muy bien, que tenga un estupendo fin de semana. Lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión, dentro de lo que es este espacio informativo de Noticias al Día. 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 Gracias por ver el video.